He estado trabajando mucho tiempo en este video sobre la peor transformación de todo el juego pero como me gusta enfocarme en lo positivo, mejor decidí traerles este video especial hablándoles de todas las ventajas y desventajas que trae consigo cada transformación y también les diré cuál es la peor transformación Aquí vamos de más a menos, comenzando por la que más ventajas tiene ese sería el modo Beast ya que si bien se ve superada en estadísticas por el Blue Evolution la primera y mejor ventaja es que está disponible para todas las razas a eso hay que sumarle que es la única transformación con un combo exclusivo mismo que evidentemente se puede realizar con cualquier raza Otra ventaja sería su aumento de daño, el cual es del 30% en todo desde ráfagas de ki, super golpes y combo básico Sus principales desventajas serían que recibe más daño al estar transformado te hace un segundo más lento y que te consume 5 barras de ki Así es, no solo necesitas 5 barras para transformarte también te consume esas barras como si de un ataque definitivo se tratara Sin embargo, comparado con lo que viene, esto no es tan malo El Super Saiyajin Blue Evolution Aclaro que no hablaré de ambas versiones del Blue Pues el Blue normal es una versión light del Evolution Este posee un aumento del 35% de daño tanto en ráfaga de ki como en super golpes y combo básico Siendo esta su principal ventaja Otra de sus ventajas es su velocidad Pues junto con el Dios Rojo es la transformación más veloz Pudieron dar una vuelta entera a Namek en tan solo 28 segundos Y una ventaja olvidada por muchos pero que comparten todos los Super Saiyajin Es que al usar una habilidad de ráfaga de ki cargada Te teletransportas hasta el enemigo para hacer dicho ataque a quemarropa Lo mismo aplica con los ataques pesados cargados Ahora pasamos con las claras desventajas La primera sería que ocupa 5 barras de ki para transformarte Si bien estas no se consumen Esta transformación comienza a consumir tu ki lentamente Y si bien esto se contrarresta con una super alma Con alguna habilidad como meditación Sigue siendo una desventaja Sin embargo, la desventaja más grande es que es exclusiva de la raza Seyajin Dejando la transformación más poderosa para dicha raza Recuerden que vamos de más a menos en cuestión de ventajas Por eso ahora pasamos con la raza Namek Comenzando por su mejor ventaja Es en teoría la transformación más veloz Ya que al ser enorme la distancia recorrida es menor Y por ende tu alcance es mucho mejor Su aumento de daño es en un 80% con los ataques básicos Pero mi favorita, aunque no la mejor Es que puedes mezclar habilidades de refuerzo con dicha transformación Con meditación que te permitirá tener 10 barras de ki en modo gigante Hasta entrada de datos que surtiría efecto a pesar de tu tamaño Evitando que gastes resistencia de más Hablando de eso, pasamos a su mayor desventaja Siendo esta que gasta resistencia mientras estás transformado También que cambia por completo tu serie de habilidades Las cuales podrían servirte pero lo considero una desventaja Porque a fin de cuentas sería mejor tener disponible tus habilidades de siempre La siguiente es el poderoso Kaioken Igual que el Beast está disponible para todas las razas Otra de sus ventajas es su daño máximo El cual es del 15% Es la mitad que el Beast Sin embargo, su principal ventaja Es que no consume nada de resistencia en su estado máximo Permitiendo que realices la desaparición ZLM eternamente Mientras estés transformado También, y esto es muy roto Dándole el efecto de super armadura Que te entregan las habilidades de Broly Super Pero sin consumir su resistencia Esto te hace prácticamente invulnerable en combate cuerpo a cuerpo Pero, aquí es donde viene la principal desventaja Y es que la resistencia se consume excesivamente rápido Dejándote eventualmente sin resistencia Y por ende expuesto a ataques enemigos Ahora sigue mi transformación favorita El Dios Rojo es de lejos la transformación más poderosa en combo básico Tiene un aumento base de un 40% Que dependiendo de tus combos puede llegar hasta un 60% A esto hay que sumarle el aumento de velocidad Que empata con el del Blue Evolution Siendo capaz de recorrer a Mech en tan solo 28 segundos Y que no consume nada de ki ni de resistencia De hecho, a diferencia de otras transformaciones ya mencionadas El Dios Rojo solo ocupa 3 barras de ki para poder transformarse Pero no todo es color de rosas Ya que su gran aumento de combo básico se ve compensado Al no tener ningún aumento en ataques de super golpes O ráfaga de ki Evidentemente también es una transformación exclusiva de los Saiyajin Así que ese gran aumento de combo básico Permanece restringido para el resto de razas Estamos a punto de pasar el umbral de mejores transformaciones a peores Pero antes hay que hablar de la última con grandes ventajas Siendo esta el modo Golden para la raza de Freezer Dicha transformación es la segunda más veloz Pudiendo recorrer a Mech en tan solo 29 segundos En cuestión de daño hay un aumento del 29% en ráfaga de ki Siendo ligeramente más débil que Blue Evolution Pero más poderoso que el Blue Normal Y casi el mismo poder que el modo Beast Otra de sus ventajas es que cambia tu ráfaga de ki Predeterminada A diferencia del Namek Gigante no cambia tus habilidades Solamente la ráfaga de ki Predeterminada y ya Siendo una mejora pues la que te entrega en modo Golden Es más rápida y se puede cargar Para hacer todavía más daño Su desventaja principal es que no aumento Ni el combo básico ni los super golpes Y que es exclusiva de la raza de Freezer Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Ya hemos roto la brecha A partir de aquí comenzamos con las transformaciones Con más desventajas O simplemente inútiles Seguimos de menos a más con dos transformaciones Que se quedan simplemente Por ser opacadas por el dios rojo Y el Blue Evolution Se trata del Super Vegeta Y del Super Saiyan 3 Ya que como podrán ver Por las esterísticas en pantalla Las mismas han sido superadas Con creces Por estas nuevas transformaciones divinas Siendo su única ventaja actual Su apartado estético Para el modo fotografía Incluso en el caso de la fase 3 La desventaja más grande sería Que no regenera aquí Por lo que si bien No son del todo inútiles Ya han sido superadas drásticamente Un caso similar Es el del potencial desatado Que igualmente pondré Sus estadísticas en pantalla Y que ha sido superada Tanto por el modo Beast Como igualada en potencia Por el Kaioken La diferencia con esta última Son las ventajas Que ya me mencioné Del Kaioken Ya que el potencial desatado No entrega ninguna Por encima del Kaioken Hacen exactamente el mismo daño Ninguna es exclusiva De una raza Y piden exactamente La misma cantidad de ki Ya estamos con las últimas Transformaciones Aquellas que aportan Más desventajas Que ventajas Comenzando con la purificación Una transformación exclusiva De la raza Majin Que no solamente Te vuelve más lento También cambia Tu sed de habilidades Por completo Por el de Kid Buu Si eso te parece poco También cambia tus combos Por los de Kid Buu Una ventaja Entre comillas Es que se supone Que obtienes un par Con dicha transformación Pero la realidad Es que solo obtienes Una habilidad Que te impide cubrirte Por lo que recibes Daño de a gratis Su única ventaja Obtienes una habilidad Que te permite Regenerar vida Pero espera Aún faltan Dos transformaciones más El Báculo Sagrado Es algo que De principio Suena genial Pero a la mera hora Es deficiente Al igual que el anterior Esta transformación Cambia por completo Tus combos También tus habilidades Pero Más que cambiarlas Los de Bandai Dijeron Mejor no le ponemos habilidades Así que mientras Estás en la nueva voladora Con el Báculo Sagrado No puedes hacer uso De ninguna habilidad Solamente el Báculo Sagrado El cual dicho sea de paso Es muy difícil de maniobrar Y no hace mucho daño Por si fuera poco Si recibe cierta cantidad Mínima de daño La transformación Se anulará Siendo la única ventaja En mi opinión Lo chida que puede lucir La nueva voladora En el modo fotografía Pero como dije antes Aún queda una transformación más Desde literalmente El primer capítulo De Academia Z En específico Desde la primera vez Que hablamos De las transformaciones Más poderosas No he vuelto a hablar De esta transformación A pesar que muchos Me preguntan por ella La respuesta es simple Yo soy de los que piensan Que si no hay algo amable Que decir de algo O alguien Es mejor no decir nada Porque si La peor transformación La más inútil Es sin lugar a dudas El futuro Super Saiyajin ¿Recuerdas como mencioné Que el Super Saiyajin 3 Y el Super Vegeta No eran malas Sino que habían perdido terreno Por las transformaciones divinas? Bueno Eso se debe a que Tanto el Dios Rojo Como el Blue Y el Blue Evolution E incluso el Beast Llegaron posteriormente Con mucho más poder Pero por mucho tiempo La fase 3 Y el Super Vegeta Se disputaron el lugar Como la mejor transformación Porque de eso Se trata el progreso De mejorar De traer algo Que sea más veloz Más poderoso Ahora imagínate Que estás en el 2016 Cuando se estrenó Shinover 2 Y que para desbloquear Tanto el Super Vegeta Como el Super Saiyajin 3 Solo necesitabas subir De nivel a tu personaje Mientras completabas El modo historia Y las misiones De Vegeta en su isla Era una progresión Constante y natural Ahora imagínate Que hay una tercera transformación Y que para desbloquearla Debes no solo Conseguir las otras Dos transformaciones También debes Completar el modo historia Todito Luego completar Todas las misiones De cada una de las 5 islas Para obtener 5 huevos Para luego completar Una misión extra De Bardo Que a su vez Te desbloqueará Otra misión Que una vez que completas Esta última Finalmente recibes Una transformación La cual Es inferior En estadísticas A las otras Dos transformaciones Que ya habías Obtenido antes Si sigues la historia De Shinover Que está en el canal Me entenderás Cuando digo Que no me extraña Que esta sea La transformación De este huevo Sin más Espero han disfrutado Este bonito capítulo De Academia Z Yo lo disfruté muchísimo Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima La magic ¡Suscríbete al canal!